La prefectura, ya están los de fiscalización verificando que se cumplan las medidas. ¿La restricción es al 100% mi comandante? Bueno, vamos, como les dije acá a los señores, hay personas que pueden sí desplazar, comprar alimentos, comprar medicinas, tal vez tengan una dolencia, digamos, me pongo mal, me pongo mal, me pongo mal, digamos, estoy mal, estoy con fiebre, gripe, inmediatamente tengo que ir a la posta a hacerme ver o al hospital, lógicamente ahí sí no hay restricción. Todo esto se está viendo reflejado en la ausencia de médicos, tanto en el centro de salud y al mismo hospital de salud, mi comandante. Yo respondo por la Policía Nacional, yo, otra cosa ya, voy a ir a verificar de todas maneras al centro de salud también esa situación. Señor comandante, la Policía Nacional tiene un trabajo elemental en esto, ¿no? En el traslado, en las condiciones de cómo la persona tiene que tener la tranquilidad. ¿Qué cantidad de personal tenemos en el distrito de Paixán? Estamos con alerta absoluta, estamos con alerta absoluta, claro, lo que ustedes llamaban inamoridad, pero es alerta absoluta, en el cual estamos dosificando personal que está saliendo de Franco, que no puede irse a su casa, lógicamente, y estamos utilizando para los servicios, lógicamente en forma proporcional, pero tratando de cumplir todas las disposiciones dadas por el Supremo Gobierno. ¿Ha habido alguna ocurrencia en estos dos días? No, no tengo todavía nada, estamos en eso. Ah, ojo, otra cosa más. Tengo entendido que ya también las cadenas de producción, digamos, cadenas de producción de empresas que hacen productos, ¿no es cierto?, tienen que, sí les están permitiendo trabajar a sus empleados. ¿Por qué? Porque imagínense la materia prima que no se utiliza y se malogre. Entonces, se va a malograr y después los precios van a aumentar y vamos a tener problemas. Estamos siendo flexibles también en ese aspecto, ¿no? Por el criterio correspondiente. Por el criterio correspondiente, porque tenemos que tener bastante muñeca, bastante tino. Por eso, hasta yo mismo estoy saliendo para verificar eso, no vaya a ser que alguien, por ahí, bueno, si vamos, no podemos ser tan rígidos, como les digo, no puedo ser tan rígidos. Eso quiero que ustedes también lo difundan, porque hay gente que necesita salir por algún motivo, pero solamente con las situaciones que están establecidas por ley, nada más. ¿Es un sector, alguna zona del distrito que están poniendo de repente un mayor número de contingencia? No, 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 ninguno, ninguno. Felizmente tengo, hasta ahora tengo la colaboración de la población. Ya ven que casi, está casi muerto esto, ¿no? Pocos, solo las mototaxis de servicio, que son el motivo por el cual les he dicho, en ese sentido están circulando. De ahí, ustedes ven que todo ya está, la práctica está libre, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Sí, amigo. ¿El distrito no se estaría acatando, tal como le estipula, pues, el decreto supremo, el 044, mi comandante? ¿Algún reporte, pues, policial? No tengo ningún reporte, no tengo, todo, todo, así es, así es, así es. ¿Algo más que quisiera agregar, mi comandante? Que colabore la población, que colabore la población con la Policía Nacional, que estamos para cuidarlos y protegerlos. Consejero, estamos viendo la restricción casi al 100% aquí en el distrito de Paijá. Bueno, tenemos la restricción, como vemos todavía, a nivel de mototaxis continúa un poco débil. La policía, sin embargo, está haciendo su trabajo de fiscalización. Estamos en el terrapuerto, no hay ninguna unidad móvil de transporte de pasajeros. Vamos a dirigirnos ahora mismo al centro de salud para ver cómo está la situación y vamos a seguir reportando. Ese es el trabajo de la prensa, de poder supervisar, que la población entienda que en menos de 24 horas hemos pasado de 71 casos de coronavirus a 117 casos. Por favor, suplico, tomar las medidas del caso y estar prevenidos ante esta situación. La restricción casi al 100% se ve reflejado aquí en el distrito de Paijá. Estamos viendo tanto al personal policial, también personal del ejército peruano. Bueno, así es, personal policial, personal del ejército ha salido hacia las coordinaciones. Esperamos que todo se lleve con normalidad y que la población, por favor, escuche y atienda las recomendaciones de las autoridades. Esto no es porque aquí hay nada contra nadie. Esto es una disposición del gobierno que todos estamos obligados a cumplir. Gracias. 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 Gracias.